¿Cómo sería tener las prestaciones de una cámara profesional de hombro al precio de una de consumo y con una calidad de imagen acorde con los máximos estándares actuales? Pues bien, esa cámara existe y es la Panasonic AC8. Si te dedicas a la grabación de eventos, de conferencias, reportaje social o documentales, esta puede ser tu cámara porque es cómoda al hombro y fiable. Y si estás comenzando y quieres hacer de la imagen tu profesión, esta puede ser tu primera cámara porque es fácil de entender y de utilizar. Veamos detenidamente las características más importantes de este modelo. El objetivo de esta cámara tiene un zoom óptico de 21 aumentos que puede ampliarse a 50 gracias a la función de zoom inteligente. El gran angular de 28 milímetros permite trabajar en espacios muy reducidos en los que el operador no puede tirarse hacia atrás. El sensor de 1 entre 4,5 pulgadas es sorprendentemente luminoso y genera muy poco ruido incluso en condiciones de baja luz. La lente es ergonómica y fácil de controlar, sea a través de las dos palancas de zoom o a través del anillo multifuncional al que se pueden asignar varias funciones, como zoom, foco, iris, obturación o balance de blancos. La cámara incorpora un nuevo sistema de estabilización que trabaja en cinco ejes y que responde muy bien al movimiento. Igualmente, la lente incorpora un anillo luminoso que se enciende en azul cuando la cámara está en espera y en rojo cuando está grabando, para prevenir su uso accidental. Es destacable también la capacidad de tomar fotografías con una resolución de 20,4 megapíxeles en modo foto o de 9,4 megapíxeles mientras está grabando vídeo. Encima de la lente vemos la parte dedicada al sonido. Además del micro estéreo integrado en el frontal del asa, la cámara incluye un micrófono de cañón estéreo que permite obtener una mejor captación del sonido y que puede desmontarse si no es necesario. En esta cámara, el visor desempeña una doble función, ya que puede utilizarse como visor o como monitor. El ocular del visor puede girarse en 90 grados para facilitar la grabación de contrapicados. Por otra parte, el monitor es táctil para facilitar los ajustes y queda situado a una distancia óptima cuando se tiene la cámara en el hombro. En el diseño de esta cámara se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, duplicando algunas funciones como las dos palancas de zoom, además de poderlo asignar al anillo de la lente, un micro interno y un micro externo, dos botones de grabación y lo mismo puede decirse del almacenamiento. En cuanto al almacenamiento, la cámara viene con dos ranuras para tarjetas SD que pueden ser utilizadas tanto para grabación simultánea como para grabación continua, de forma que cuando una tarjeta está llena, la cámara cambia automáticamente a la otra. Las conexiones se ubican en la parte trasera, pudiendo elegir el tipo de salida entre HDMI, componentes o videocompuesto. Vemos dos puertos USB, el pequeño para conectar la cámara al PC y el grande para volcar el contenido de las tarjetas a un disco duro externo y realizar así una copia de seguridad. El formato de grabación es AVCHD con una tasa de datos de hasta 28 Mbps en el caso del formato 108050p. El modo PH ofrece 90 minutos de calidad Full HD en una tarjeta de 16 GB. El cambio de formato de grabación se hace de manera muy fácil desde el menú. Aquí, la pantalla táctil que controla todas las funciones va acompañada por botones físicos, grandes y accesibles que se encuentran en el cuerpo de la cámara. A través de estos botones se puede pasar de ajuste manual a automático o activar el estabilizador de imagen. El menú es muy intuitivo para los que utilizan esta cámara por primera vez y muy familiar para los usuarios más antiguos de Panasonic. Todo esto hace que estemos ante una cámara cómoda al hombro, pero a la vez ligera, operativa y fácil de utilizar y con prestaciones interesantes como la grabación a 50p o un modo de estabilización muy potente. A veces, menos es más y la AC8, por un precio muy competitivo, tiene mucho que ofrecer. ¡Gracias!